Mil mensajes. Hoy estamos con el número 288 de estos mil contenidos que nos queremos transmitir para reflexionar sobre algunos elementos importantes en nuestras vidas que muchas veces tenemos en nuestra mente y sabemos probablemente que es, pero que al no tenerlos claros, al no tenerlos conscientes, que generan intuición, conocimiento inconsciente acumulado, pero que se magnifica cuando esa intuición, ese conocimiento pasa a ser un conocimiento consciente, mucho más claro, porque se ha sido revisado y lo podemos discutir, lo podemos expresar claramente. Nosotros en este mensaje, en el 288, encontramos el trabajo pesaroso, es decir, aquí queremos reflexionar sobre esa actividad laboral, ese trabajo que se vuelve pesarosa, que se vuelve dificultosa, que realmente genera poca motivación y que hay que cumplir porque en ese trabajo o se encuentra el sustento, o se encuentra la satisfacción de una necesidad, pero que se hace sin real deseo. Y esta situación en la cual hay muchos seres humanos, por motivo por el cual la gente, cualquiera de ustedes que esté trabajando realmente en algo que les guste, que les motive, que les apasione, en el cual se involucra, realmente creo que es un privilegiado. Y debe sostener y debe agradecer, debe tener muchísima gratitud con la vida, con los elementos que lo han llevado a trabajar en lo que quiere. No todo el mundo trabaja en lo que quiere, lo cual no quiere decir que todo el mundo debiera trabajar y ganar el sustento de vida y lograr riqueza y lograr prosperidad, sobre todo haciendo un trabajo que lo motive, que lo apasione, que le guste, que realmente sea un motor. Pero cuando el trabajo no es así y la gente tiene que ganarse el sustento y tiene que hacer cosas que realmente no les motiva como actividad laboral, empezamos a una cosa muy importante, que es ese trabajo que se vuelve y que realmente se vuelve una carga, una carga muy pesada. Ahora, ¿cómo llevar esa carga? Lo fundamental es que trabajar, hacer, sobre todo para que nuestras personas y uno mismo trabajemos en las cosas que realmente nos motiven, que nos gusten. Y esto realmente se consigue en muchas sociedades con dos cosas, dar la oportunidad para que la gente valore realmente cuál es la actividad laboral y para que la gente con oportunidades lo pueda desarrollar y pueda hacer una carrera digna, pueda hacer un trabajo digno, haciendo lo que realmente le guste, que le satisfaga. Y esto se nota de inmediato, uno sabe de inmediato, igual ojalá que les pase a todos ustedes, que creo que sí, al menos si lo tienen consciente, que una persona puede evaluar rápidamente si alguien está haciendo una cosa que le gusta, una cosa porque la llena, a una cosa que esté haciendo como una necesidad, incluso como una obligación. Y esto transmite, hay una transmisión de alegría que si la gente realmente toma conciencia de que está trabajando, de que está pasando generalmente ocho horas de su día haciendo labores que realmente no le gusta hacer para satisfacer una necesidad o cumplir con una obligación de cualquier nivel, entonces cuando la gente se da cuenta de esto y se da cuenta también de que si toma otra actitud, si toma una actitud mucho más constructiva y no vea que el trabajo como un objetivo, sino lo ve como una herramienta, lo ve como una vía para lograr realmente progresar, tener prosperidad e incluso para prepararse o para tener la oportunidad de ejercer lo que realmente le guste, ahí lo está viendo como una salida, como uno lo está viendo como el objetivo en el cual tiene que cumplir por una obligación, casi como un castigo. Para mucha gente lo que hace y lo que trabaja es un castigo, pero si lo observa, si maneja bien esa energía, esa motivación, esa alegría interna de verlo como una vía para obtener lo que quiere, probablemente sea el camino a la prosperidad, probablemente la gente se transforme luego y haga realmente unas cosas completamente diferentes y te lo tenga como una vía, como una herramienta. Cuando nosotros sentimos que estamos trabajando en algo que no queremos y esto, y lo quiero decir con toda la responsabilidad del mundo, esto es lo que hace que muchas veces nosotros diferenciamos dos perfiles que lo hemos venido observando en tanto en nuestro país como en otros países, que hay una división de la gente que tiene como actividad la lucha por la vida y hay otra gente que hace una actividad de trabajar para la prosperidad y estos dos perfiles nos hacen diferenciar que aunque la gente, y hay mucha gente que logra ese bienestar tanto que lo mantiene durante toda la vida y tienen oportunidades para trabajar siguen en una lucha y siguen buscando la adversidad y siguen buscando para realmente lo que está en contra para superarlos porque es un modo y eso es lo que llamamos nosotros lucha y que tiene mucha concordancia con lo que dicen los diccionarios del mundo, la lucha entonces sería casi la oportunidad que se tiene para superar obstáculos, mientras que el trabajo es otro perfil y es otro perfil completamente diferente en el cual la personalidad que trabaja hace generalmente con una metódica, generalmente con una presencia de alguna disciplina, de algún orden, los pasos estipulados para cumplir con un determinado objetivo y la gente entonces que trabaja probablemente es una gente que además de esa satisfacción que puede producirle, si hace y trabaja en lo que quiere, puede producirle mucha prosperidad, puede producirle esa sensación de prosperidad, de progreso, de avance, de búsqueda de bienestar, cuando tenemos claro estos dos perfiles, podemos inclusive dividir que hay gente que lucha y que siente la lucha como una constante adversidad y quizás es la lucha más, 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 dolorosa, más pesarosa y esto realmente hay que reconocer a la gente que está en esta situación de lucha contra la adversidad y lo está haciendo de una manera sin esperanza, sin entusiasmo, sin optimismo porque realmente o no la tiene o no la ve y hay quienes luchan con mucho placer y ese luchador con placer es la personalidad que probablemente hace de la lucha un constante reto y a lo mejor cuando logra superar la adversidad se busca una nueva adversidad para también luchar esto entonces lo pesaroso sería la lucha pesarosa, la lucha que no tiene casi retribución, la lucha que es constante, diaria y cotidiana y que debemos buscar y debemos buscar para tratar de solucionar en algo los problemas de la gente que tiene lucha pesarosa igualmente el trabajo tiene dos vías o es el trabajo feliz, ese trabajo que se hace con motivación, ese trabajo que se hace porque a la gente le motiva, le gusta quiere lograr resultados y ese trabajo pesaroso que es el trabajo también, ese trabajo que no tiene esperanza, que no le gusta a la gente hacer que se ve como una obligación, como un deber y que realmente hay que estudiar para que cada vez sean menos los seres humanos que hagan esos trabajos pesarosos y eso entonces tenemos algunas salidas que probablemente están en alguno de los mil mensajes este es el mensaje número 288, el 288 y habla del trabajo pesaroso al cual le agregamos también la lucha pesarosa y le preguntamos a usted, además con mucha responsabilidad y mucho respeto, está usted luchando o trabajando es una persona que sabe luchar y sabe trabajar en segundo lugar, es una persona que encuentra pesarosa la lucha contra la adversidad o la encuentra motivante y retadora igualmente si usted es una persona que le gusta el trabajo, es un trabajo que realmente está haciendo lo que quiere y le gusta o por el contrario lo ve realmente casi como una tortura diaria, cotidiana de levantarse y de comenzar de nuevo una actividad programada que no le gusta nada estas preguntas requieren de respuestas muy honestas, de respuestas muy sinceras para entonces, en caso de que sean negativas, buscarle una solución mientras usted piensa en las respuestas a estas dos preguntas, lo dejamos con este hermoso cuadro de Luis Obando este es un cuadro hermosísimo, hay tulipanes en tres colores, es un tríptico hermoso, Luis Obando y usted puede ver esta obra y otras muchas en el patio latinoamericano del arte este queda en la urbanización La Florida, en la avenida Los Mangos en una esquina, usted va a ver esta galería y usted puede disfrutar de estas obras, de la conversación con los pintores con la curadora, con Vera Mótula y realmente pasar un rato muy pero muy agradable lo dejamos entonces en compañía de este cuadro y reflexionando sobre este número el 288 el trabajo la lucha pesarosa será hasta el próximo mensaje